Día 19 El reto de 21 días para activar el poder de la gratitud A veces creemos que es nuestro subconsciente el que nos dice las cosas cuando estamos intentando practicar el creer que todos merecemos el creer que todos gozamos de los dones de nuestro padre cuando estamos queriendo desde la mañana levantarnos con gratitud o con actitud de gratitud hacia todo lo que tenemos y surge el como tú vas a decir que lo tienes todo si realmente no lo tienes si mira lo que te hace falta cómo vas a darle gracias a lo que ni siquiera has visto y con qué lo vas a lograr y cómo lo vas a lograr y empieza a surgir un rosario de de cosas de preguntas de interrogantes y pensamos que es el subconsciente el que está demandando eso recordemos que el subconsciente no no califica lo bueno y lo malo ni lo que vas a hacer ni lo que no vas a hacer sencillamente lo recibe de manera neutra quien le da la connotación es el consciente y quien te está demandando todo eso es el consciente el que te está diciendo que no tienes es el consciente el ego el ego se hace consciente se hace consciente no desde el inconsciente para recordarte lo que no tienes o lo que no no tienes por ahora la forma de lograr y viene a molestar yo le digo la vocecita fastidiosa que le aplicó un poco de de lo suyo yo la dejo hablar disparate yo le digo la demente llego ay ya llegó la loca de la casa entonces la escucho la dejo hablar o lo dejo hablar porque a veces la voz es masculina en mi mente y le voy bajando el volumen después que habla yo le aplico te oigo pero no te escucho y en un momento en que solita la voz se disipa sin embargo cuando no estamos de observadores conscientes podemos caer en la película y quedarse escuchando allí repetidamente algo enfocándote y siempre digo en lo que te enfocas en eso te conviertes si permanecemos observadores conscientes de eso podemos atajar los pensamientos y sustituirlos o cambiarlos por pensamientos positivos entonces tengo la intención de tener pensamientos positivos es una manera pero a eso le voy a agregar pues el sentirme en gratitud siempre estar en contacto yo digo que lo mejor es estar en contacto contigo mismo estar en contacto de que está ocurriendo dentro de mi no es engañarse ok no es engañarse es estar en contacto y si quiero llorar por la situación que está ocurriendo lloro yo siempre digo así ya lloré me regulé me bañé y me arreglé listo si estoy enojada si estoy en molestia y considero que no es necesario decírselo al otro o no tengo la forma de decírselo pues lo escribo lo dreno escribiéndolo o lo hablo y luego lo puedo quemar en físico o imaginariamente y yo le llamo a eso transmutarlo lo envuelvo en amor es transformarlo es trascender a lo que tenemos enfrente pero por elección siempre va a ser nuestra elección yo elijo lo que quiero vivir yo elijo como lo quiero afrontar hay cosas que se escapan de nuestras manos pero el desenlace este siempre si estás haciendo las cosas desde la verdad desde desde el creer en la fuente de todo lo que es que es mi padre no estoy sola siempre estoy acompañada y de esa manera pues iré actuando y accionando en mi vida ante cualquier circunstancia que me mueva las emociones pues debo reconocerlas y como las reconozco conociéndome a mi mismo a veces englobamos todas las emociones en una sola cuando son negativas en una sola en el miedo pero como saber si teniera miedo si teniera rabia si teniera enojo si no me conozco y actuamos de la misma manera también ante el miedo puede ser que actúe con molestia y cuando vengo a ver puedo aplicarle gratitud amor es uno de los ingredientes y gratitud sentir gratitud por lo que me ocurrió cuando yo soy capaz de perdonar es eso que me enoja se libera se desbloquea todo y ocurre el milagro la corrección del pensamiento erróneo el amor es el diluyente de todo esto entonces la invitación de hoy es a seguir aplicando amor y así estaremos activando el poder de la gratitud de nuestra vida de la gratitud